Pareciera que las marcas tradicionales se están quedando en el pasado en cuanto a infoentretenimiento, calidad de interiores, que lo hacen más atractivo al vehículo para que el cliente compre. Porque el mercado da un mensaje que está más que claro. Quieren pantallitas, quieren materiales de calidad, quieren botones bonitos y quieren en general un interior que sea atractivo. Los autos chinos lo están logrando y están ganando bastante mercado del que tenían antes los autos japoneses, los autos americanos, los autos europeos. En general se están poniendo a la par y casi el nivel de los vehículos de los mercados ya mencionados y posiblemente esto sea para que los fabricantes se preocupen un poco más de esta situación porque los chinos literal la están rompiendo y se están apoderando de muchos mercados y están aumentando sus ventas cuánticamente. Llegaron con calidades paupérrimas, estamos hablando de los años 2000-2010. Actualmente están igualando a vehículos japoneses en calidad y a vehículos europeos incluso los han superado un poco. Repontémonos al año 2006, la época en que volvieron las marcas chinas a traer vehículos a Sudamérica. Y digo que volvieron a traer vehículos a Sudamérica porque en la década de los 80 los vehículos comerciales de FAU y YUEHIN fueron exportados a Chile, Bolivia, Venezuela y México. El organismo de homologación chileno 3CD homologó un modelo de marca Chuan Wan SEO, un SUV de aspecto y similitud con el BMW X5 del mismo año, comillas 2006. Esta fue la época de plagios absolutos y descarados por parte de los chinos, había unas copias pero que nadie se lo creía. Y en el 2007, Great World Motors presenta el Hover, un SUV de tamaño medio con chasis y tracción trasera con un motor 2.4 de origen Mitsubishi y 4 cilindros en línea. Su diseño nos recuerda mucho a la Isuzu Accion. Autorad fue una de las primeras marcas en presentar camionetas medianas para la venta con su modelo Century. Oficina un mayor equipamiento a un menor precio. Pero no todo fue color de rosa porque algunas marcas que llegaron a países como Chile fueron un completo desastre. Fueron horrorosas, horribles, mala calidad, terrible, fea, mala. Como por ejemplo la marca SMA que desembarcó en el año 2008 en modelos como el C81 y el R80 basado en el Citroën AX, obsoleto para el año. Lifan por su parte también desembarcó el 320 en esos años y nos encontramos con un vehículo que se opacaban casi a los seis meses y mucho menos en algunos casos. Los focos delanteros, los focos traseros también perdían el tinte y ya no se veían rojos, se terminaban viendo algo así como rosado o desteñido. La pintura, la laca de la pintura, se terminaba descascarando casi con un año de uso y a veces menos. Los modelos venían prearmados y muchos sueños que tuvieron que ellos mismos corregir los apretes de fábrica. Ellos comentaban que los plásticos eran horribles y se craquelaban muy fácil, se partían, se quemaban fácilmente con el sol y el motor pasaba dando problemas. Esto generó el famoso mito de que los autos chinos eran malos en casi todos sus aspectos y la gente le empezó a hacer el quite a estos autos. Pero muchas personas que no sabían de autos o muy poco, iban y lo compraban porque el precio era muy atractivo pensando que lógicamente iba a ser un vehículo práctico y un vehículo que les iba a durar, lo cual con el tiempo se dieron cuenta que no fue así. Luego fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que los fabricantes chinos empezaron a aumentar su calidad, aumentar también el equipamiento y la calidad de ese mismo equipamiento. Las funciones de infoentreneamiento eran mayores y también la calidad de interiores también empezó a mejorar en conjunto con la mecánica y el diseño de la carrocería. También los colores, también la pintura y los plásticos o el policarbonato de los focos empezó a mejorar y ya no tenían los mismos problemas que tenían antes. Por ahí, por mediados de 2013, marcas como B&D, Gilly, Chery, entre otras, se posicionaban fuertes en el mercado y modelos como el S6 de B&D o el Chery Tigo se empezaron a hacer más populares. En 2010, Chery ya se planteaba instalar una fábrica de autos en Brasil para exportarlos a toda su América, países como Colombia, Perú, Chile o Bolivia. Ya contaban con una mayor penetración de mercado, siendo que en Argentina, aún uno de los países de la región con menos cantidad de marcas chinas, tenían en común algo, con las marcas tradicionales que estaban dentro de Argentina. ¿Qué eran, por ejemplo, los motores? Marcas tradicionales como Mitsubishi o Toyota producían motores para las marcas chinas. O también, las marcas chinas producían motores basados en ya existentes diseños o arquitecturas o planos de los motores, vamos a decir, y que eran obsoletos o antiguos. Por ejemplo, el 5E FE del Toyota Yaris. Pero en los últimos cuatro años, las marcas chinas y sus proveedores presentaron, tal vez, el motor que más ha equipado la gama de vehículos en casi todas las marcas chinas que conocemos, que es el famoso conocido 1.5 Aspirado y 1.5 Turbo. Acteco es una empresa que se dedica a la fabricación de este motor y es el principal proveedor del grupo Saike en general, que abarca cantidad de marcas chinas. Recordemos que en el año 2019, el año en que fue la pandemia del bicho raro, la obligación de cerrar las fábricas en todo el mundo dio por consecuencia el aumento de los precios en todos los autos. Algunos subieron más del 40% de su precio, precios absurdos y risores que no encontrábamos lógicos, pero en el escenario inflacionario de la economía se estaba presentando y aún así la gente estaba comprando los vehículos. Además, la conocida escasez de microchips que obligaba a las marcas a dejar prácticamente parados sus modelos sin poder venderlos y todo esto bajo el escenario mundial que estábamos viviendo en ese entonces. Así que las marcas chinas aquí tomaron la batuta y dijeron el escalón de precios que tenían antes las marcas tradicionales, nosotros lo vamos a tomar y vamos a poner esos precios para nuestros vehículos. Así fue, así tuvieron mayores ganancias, se pegaron un salto cuántico en tecnología, en equipamiento y un montón de otras cosas que los ha beneficiado, los ha posicionado en los mercados latinoamericanos principalmente como marcas casi líderes, entregando menores plazos de entrega de sus vehículos nuevos. Y en 2022 las ventas de vehículos chinos en Latinoamérica se dispararon y comenzaron a aparecer marcas chinas nuevas como Exceed, Omoda, Yetur, Gak, Yaeko, entre muchas otras, que ofrecen una mayor tecnología y un salto cuántico en calidad, en materiales de interiores, motorizaciones, tipos de tracción, entre otras cosas, que básicamente es un mayor equipamiento más acercado hacia vehículos europeos. Entonces esto empezó a tomar mucha fortaleza. Las marcas chinas se han posicionado muy fuerte ante los mercados del mundo y esto también ha despertado el interés de muchas marcas tradicionales de vender en los mercados chinos. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de población y tiene una gran cantidad de empresas que están dispuestas a comprar sus productos. Por lo cual, para entrar a China, las empresas tradicionales, cualquiera de los fabricantes tradicionales de occidente o de oriente, tienen que entregar parte de su tecnología o cooperar con marcas chinas entregándole desarrollo, tecnología, motores, etc. Entonces es una de las estrategias que ha tenido China para aumentar su entrada a los otros mercados con mejores equipamientos, mejores tecnologías, mejor calidad. Hoy vemos un escenario que es completamente distinto al de 20 años atrás o 10 años atrás en donde los usuarios prefieren marcas chinas por su bajo precio y alto equipamiento que en muchos casos es mucho más tecnológico y mejor con mayores garantías y mayores diseños. Estos diseños prácticamente tienen mayores y mejores materiales de interior, de exterior, de fabricación. Muchas de las calidades que vemos en los vehículos chinos yo diría que son mucho mejores que muchos de los vehículos que vienen de Brasil. No todos los vehículos lógicamente, pero podemos observar un impacto cuántico en los chinos en ese sentido que están compitiendo directamente con marcas tradicionales en los mercados de Latinoamérica, lo cual puede ser una preocupación un tanto importante para los fabricantes tradicionales. Por ejemplo, un vehículo chino que está siendo muy recontra utilizado por las marcas. Si te dicen Peugeot Landtrek, ¿qué piensas? ¿Qué es un Peugeot? Muchos de los clientes que son compradores de la Peugeot Landtrek, sin menospreciar el producto, que es un buen producto, creo yo, no es un Peugeot. Es un Chang'an Hunter, es un vehículo chino. Y ese vehículo se tomó la plataforma para obviamente utilizarlo bajo la marca Peugeot. Lógicamente con sus cambios en los mapas de inyección, sus cambios estéticos, un montón de cosas que básicamente la marca le da su toque. Por otro lado, Fiat, con su nueva Fiat Titano, también hizo lo mismo con la Chang'an Hunter, con la misma plataforma y le da sus toques. Muchas veces utilizar la misma plataforma como lo están haciendo ahora, chuta, es muy evidente porque los interiores son los mismos. Esto nos da a entender que las marcas tienen un claro interés por los productos chinos o por el desarrollo chino, que básicamente es de un menor costo y está siendo bueno. Es por eso que marcas tradicionales lo están tomando y lo están usando a su favor. Lógicamente hay muchas marcas que no están reaccionando a este fenómeno y deberían preocuparse porque lógicamente que los chinos están ganando más mercados y en vehículos tradicionales no estamos viendo una mejora circunstancial y no es así en los chinos. Estamos viendo cada vez en modelos más básicos, más equipamiento y cosas más atractivas que están cautivando a cada vez más clientes. Esto se llama avalancha de productos chinos que se están comiendo el mercado latinoamericano y lo están logrando y hay que decirlo porque esto es así. No es una mentira. Esto no lo contó nadie. Esto está a la vista de todos. Lo podemos ver en los informes de la NAC, lo podemos ver en el mercado, en la tele, en todos lados está pasando. Entonces la pregunta es ¿qué es lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que tú crees que va a pasar en el futuro? Déjalo en los comentarios porque quiero leer y quiero ver qué es lo que ustedes piensan realmente. Yo creo que lógicamente los chinos se van a seguir comiendo el mercado y yo no veo mucha reacción de los vehículos tradicionales. De hecho es más, estamos viendo actualmente el efecto contrario que estaba pasando antes que el ejemplo que recientemente de la Chang'e Hunter es el ejemplo vivo de lo que está pasando y lo que va a pasar en un futuro, que es que los chinos le están pasando tecnología a los fabricantes tradicionales y anteriormente pasaba todo lo contrario. Y por último los vehículos chinos lo más probable es que sigan liderando en precios, estética y equipamiento. Si bien la competencia es cada vez más estrecha ya que los fabricantes tradicionales tienen equipamientos similares a los de los chinos, la batalla de Quina Barca cada vez más mercado se inclina hacia el alza de los precios en base a mayores equipamientos de los nuevos modelos. En fin, si te gustó el vídeo recuerda seguirme en Instagram como CarWings7, TikTok como CarWings91 y recuerda que si te gustan los autos estamos siempre en YouTube como CarWings91. Nos vemos en el próximo vídeo entusiasta. Chau! 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 Chau!